Estos son los cerros del Jumil y Colotepec en Tetlama, Morelos. Sus entrañas guardan una riqueza infinita de historia y tradición. En ellos se encuentra la zona arqueológica de Xochicalco, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. La piedra en la cima del Jumil fue utilizada como observatorio astronómico y fue referencia para el trazo de toda la zona ceremonial de Xochicalco, en el estado de Morelos, municipio de Temisco. Pero la cultura no es la única riqueza de este lugar. Mezclado con la tierra, hay polvo de oro y plata. En 2009, la empresa canadiense Esperanza Silver obtuvo una concesión para abrir una mina de extracción de oro y plata a menos de 3 kilómetros de la zona arqueológica de Xochicalco. Estos dos cerros suman 450 hectáreas. La devastación y la exploración de la minera ya comenzó. Se puede ver cómo ya tasajearon al cerro por medio de las brechas para poder hacer los barrenos de perforación para sus muestras y caminos de acceso para ya ir sacando los materiales de su devastación y también andan haciendo los afores de los ojos de agua del lugar. Otra de las zonas afectadas será el pueblo de Tetlama, una pequeña comunidad rural regida por usos y costumbres que hoy se encuentra dividida entre los que están a favor y los que se oponen a la mina. El descontento se lee en las bardas y se ve en las calles. El deterioro del tejido social ya ha empezado, aún antes de siquiera autorizar los trabajos de extracción. Lo que pasa es que nuestros comuneros se apoderan de nuestra comunidad, ellos deciden por toda la comunidad, que somos más de 1.500 habitantes y ellos quieren decidir por 154 comuneros que somos, quieren decidir por toda la comunidad. Y no es justo, no se vale de que ellos nada más piensan por ellos mismos y la comunidad dónde queda, en qué lugar queda. Contaminación del agua, devastación del entorno ecológico, problemas de salud, conflictos socioculturales. Estos son los principales problemas que traerá consigo la mina a cielo abierto que la empresa Esperanza Silver de México, propiedad del grupo canadiense Alamos Colt, pretende abrir en el Cerro del Jumil, a tres kilómetros de la zona arqueológica de Xochicalco. Todo empezó en 2009, cuando el gobierno federal a cargo de Felipe Calderón y siendo gobernador de Morelos, Marco Adame Castillo, dio una concesión a la empresa canadiense Esperanza Silver para explotar un yacimiento de oro y plata en la localidad de San Agustín de Tetlama, en el municipio de Temisco, Morelos. Este proyecto cubría una superficie de 695 hectáreas, lo que equivale al bosque de Chapultepec. Sin embargo, la construcción de la mina está parada porque Semarnat, junto con el INAH, Conagua y el Centro Mexicano del Derecho Ambiental, le negaron a la minera Esperanza Silver la autorización de impacto ambiental. Posee siete concesiones, que las tiene denominadas como la Esperanza 1 hasta la Esperanza 7. Está asentada en tres municipios, en el municipio de Temisco, Xochitepet y el de Miacatlán. La Esperanza 1 es aquí a donde pretenden hacer la mina a tajo abierto para extraer plata y oro. La Esperanza 2, que tiene 1.270 hectáreas, es la que está asentada allá, en esa parte de allá, que es nuestra comunidad, que parte a la comunidad en más de la mitad, agarra tres tercios de lo que es la comunidad indígena de Tetlama, la parte a más de la mitad. Estas son las 1.270 hectáreas. Los argumentos para negar el permiso fueron que no se consideró la disponibilidad real del agua subterránea, pues el proyecto necesita 750.000 metros cúbicos para operar, y eso es más de la mitad de toda el agua existente en las cuencas subterráneas de agua. La operación de la mina es incompatible con la conservación del patrimonio arqueológico. Este proyecto pone en grave peligro los túneles prehispánicos de la zona de Xochicalco, debido a los explosivos que se usan para la demolición del suelo, lo que debilita las estructuras e imposibilita futuros hallazgos. No es probable, es un hecho de que abren la mina y totalmente la comunidad se desaparece, va a quedar aquí un pueblo fantasma. Con ayuda de académicos y ambientalistas, Hipólito encabeza a un grupo de personas que se resisten a que entre la minera a esta comunidad indígena, pues son conscientes del deterioro social y ecológico que provocan los trabajos mineros. Por motivo de cuestiones de los perjuicios que va a tener aquí la mina, las contaminaciones que va a llevar con sus químicos que trae, de todo tipo, pues de todo tipo, porque claro que, por ejemplo, nuestras parcelas de cultivo ya no van a ser útiles para las cosechas. Ahora que se viene al cerro, pues prácticamente se va a acabar la palma, el chapulizcle, pues el coajíote ya no va a haber, o sea, mucha gente se viene acá a la leña, le llamamos venir a la leña porque es juntar la leña seca, cortar seco, y es de lo que en el pueblo se vive, allá pues hacemos la tortilla, se cocinan las tortillas, sacamos de la leña, se saca el carbón, se busca una forma de sobrevivir y aquí el cerro pues tiene muchas cosas, muchas cosas, la palma, mi abuelo tejió sillas, reconstruía sillas y él usaba el cerro mucho porque él venía a cortar palmas para tejer la silla. O sea, a la gente adulta pues ya se ha ido, se han ido muriendo, pero esa gente tenía mucho coraje para defender el pueblo, la gente mayor sí era muy, hacían valer lo que le llaman usos y costumbres, porque el pueblo se rige supuestamente por usos y costumbres, pero ya los hijos que han ido quedando de esas personas ya se desviaron mucho, ya no hay dignidad, no hay orgullo para amar lo que verdaderamente vale la pena, todos han materializado su mente. Ante la prohibición del gobierno para empezar la extracción, Esperanza Silver México vendió el proyecto a la minera Alamos Gold Incorporation en 2013. Actualmente Alamos Gold intenta reactivar el proyecto mediante una intensa campaña de promoción que asegura el proyecto Jumil en Temisco, Morelos corresponde a un nuevo modelo de minería social y ambientalmente responsable. Argumentan que la mina solo utilizará el 1% del total disponible del acuífero de Cuernavaca, según el vocero Ricardo Sierra son 780 mil metros cúbicos de agua por año, lo que equivale a 7 millones 800 mil metros cúbicos de agua por 10 años que pretende operar la mina. En su opinión, la zona arqueológica de Xochicalco no se verá afectada y aseguran que generarán empleos para más de 500 familias de la comunidad de Tetlama e impulsarán el desarrollo económico de la región. Además, prometen ser muy cuidadosos con el uso de cianuro y sustancias tóxicas. Pero la realidad es que el trabajo en la minera es peligroso, es solo para algunos y es temporal. Vamos a pensar que tenga esas, pensamos que vaya a afectar las parcelas, pero también nosotros o la gente dio esos permisos por lo mismo de que el gobierno no nos hace caso, el gobierno le pedimos algo, no nos ve. La campaña promocional de la mina ha dado frutos. Hay habitantes de Tetlama que, a pesar de saber la destrucción que traerá la mina, opinan que prefieren tener trabajo esos 10 años. Entonces, pues realmente el campo no deja, pues, y a lo que nos está pagando la mina, realmente, pues, para nosotros está bien. 68 mil, lo que el campo no me lo da. Cuando me da todo ese, cuando mínimo me anda dando, pues a más, me puede dar unos 12 mil pesos, cuando mucho. Los proyectos mineros aportan poco desarrollo y traen muchos daños ambientales y sociales. No ayuda a la gente y una vez que se termina el proyecto se van. Las comunidades quedan en peores condiciones económicas, sociales y de salud que antes de que estuviera la mina. Quieren destruir nuestra tierra, la mina, y quieren destruir los cerros. Y todo lo de mi pueblo, de mi pueblo, están con la mina y nosotros estamos en contra. Por eso venimos aquí a ver el cerro antes que los destruyan. Pues la gente se ha prestado a jugar el juego que la minera quiere, que es, como dicen, está usando esa política que dicen que divide y vencerás. Y ha estado dividiendo al pueblo, o sea, en algunos casos hasta familias, familias por familias, las ha dividido. Entonces, pues ha cometido una masacre al tejido social, así lo consideramos nosotros. Y es por eso que nosotros nos oponemos y nos vamos a seguir oponiendo hasta que tope lo que tope, lo hemos dicho. O sea, nosotros lo hemos manifestado con coraje y con dignidad que nosotros, incluso con nuestra vida, con nuestra vida vamos a defender esto, hasta donde tope. Gracias.